bienvenidos a tal liberato te cuento el podcast para hablar de la vida profesional y académica de nuestro país comenzamos hola qué tal amigos y amigas cómo están bienvenidos sean todos ustedes a este espacio donde hablamos de temas laborales y académicos de nuestro país espero que se encuentren muy bien yo estoy muy feliz como siempre de recibirlos y bueno honestamente siempre se los digo en cada capítulo extraño muchísimo cuando no hago mi podcast querido y la semana pasada no tuve oportunidad de estar aquí salí de la ciudad y digo todo tema laboral muchas muchas gracias por preocuparse en temas de salud todo va muy bien y pues este este tema de la creación de contenido me ha tenido muy ocupada entonces este los días que grabo que edito no estuve en la ciudad donde radico entonces este se me complicó pero ya estamos aquí en esta semana con muchas ganas porque en verdad disfruto muchísimo hacer este este podcast y bueno en esta ocasión quiero traer a la mesa un tema muy interesante que rescato de un vídeo que justamente vi en la plataforma de vídeos cortos llamada tiktok este vídeo es publicado en el perfil oficial del tec de monterrey en mi alma mater por cierto el vídeo básicamente trata de un evento de exatex para aquellos que no estén familiarizados con el término en los exatex somos los ex alumnos del tec de monterrey y si han tenido oportunidad de escuchar este podcast con anterioridad sabrán que yo estudié administración de empresas en ese colegio ya que logré obtener una beca una beca muy alta gracias a la cual pues pude terminar ahí mi carrera una experiencia que próximamente me encantaría compartirles porque vale la pena vale la pena rescatar la historia de las personas que estudiamos en universidades élite gracias a una beca no está toda muchas anécdotas que compartir y pues bueno eso está como antecedente me sale en un vídeo de mi ex escuela y pues me deja una buena reflexión vale la pena traerlo a colación entonces este vídeo es ya saben un vídeo muy corto y básicamente se mostraba a un grupo de jóvenes en su graduación en un evento de ex alumnos y pues se les entrevistaba para saber de qué carrera estaban siendo egresados y a qué oportunidad laboral estaban a punto de ingresar me voy a permitir compartirles el audio si me están viendo en youtube voy a dejar completo el tiktok y este si están en spotify van a escuchar un poco acerca de lo que se trata de que te gradúas a qué puesto entras me gradué de ingeniería neutral y sistemas estoy de analista de planeación estratégica antiguo alimento y ahora lo que sigue es la maestría hola yo soy patrio saldívar soy ingeniero en tecnologías computacionales actualmente en septiembre comienzo un trabajo con google en california ahí en montaño en los headquarters ok no ya 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 estamos entrando en el contexto como podrán darse cuenta pues el vídeo no tiene pues nada de malo no es un vídeo motivador que te muestra pues el gran futuro que les espera a estos egresados pero quiero enfocarme en algo muy importante que son los comentarios al vídeo no eso es lo que quiero rescatar los comentarios al vídeo que de la misma forma las personas utilizaron el formato del vídeo para hacer estos comentarios y dicen algunos así ingeniero en sistemas y estoy de cajero en un oxxo me gradué de medicina en el ipn y ahora trabajo en una farmacia del doctor simi me gradué de derecho y trabajo en una gasolinera me gradué como maestra pero estoy vendiendo ropa el último es el que me va a dar pie a hacer este análisis de que nos trae a esta ocasión al podcast y alguien puso no se desanimen muchos de ellos prácticamente compraron sus puestos tienen palancas es posible llegar empezando a aplicar desde antes de graduarse obviamente es un comentario dirigido a todas aquellas personas que por supuesto no no fueron egresadas de esta institución y fíjese que este comentario en lugar de que me moleste o me ofenda creo que no podría ser más atinado y lo digo honestamente y es que cualquier egresado de una universidad de élite tiene privilegios o sea eso es innegable no lo he dicho fuerte y querido en los lives muchas veces que me preguntan donde estudié estoy consciente del privilegio que implica ser egresado en México de una universidad privada y más si es una como como la que estamos como la que está en cuestión y quiero comentar varias cosas no obviamente no todos los egresados de estas universidades tienen palancas y digo no todos porque obviamente hay muchos que efectivamente tienen cierta facilidad para colocarse profesionalmente puesto que conocen a muchas personas no hay muchos muchas instituciones y colegios de alta gama como es el tecla ibero o el itam que yo podría decir que son las tres más top a nivel de escuelas privadas en México y es algo que es innegable que se consigue al estar en estas universidades y es pues el capital social no voy a leer una definición que me encontré en internet que se me hace muy precisa muy adecuada el capital social es esta variable que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo humano y aquí viene lo más importante y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ello en pocas palabras el capital social habla de las relaciones de estas redes de este networking que se genera cuando estudias en una universidad así pero hay algo importante que yo sí quiero enfatizar a diferencia de lo que todo el mundo cree cuando tú sales de una universidad así no tienes amigos en todas las empresas eso sería como que algo bastante complejo de que ocurriera ni tampoco los papás de tus amigos son dueños de todas las empresas que que circulan allá afuera de todo el mercado laboral eso es algo algo imposible pero sí sí existe obviamente el favoritismo cuando tú en tu currículum pones que estudiaste en una universidad así o sea eso es completamente real y es un problema sistémico y es exactamente a lo que me quiero referir no es como tal que todos sean tus amigos allá afuera es el sistema que permite que tú como egresado de esas universidades tengas ya una preferencia incluso antes de que te entreviste este capital social existe pero no es el tema al que deberíamos de referirnos nos debemos de referir a este proceso tan inequitativo de atracción de talento hacia las empresas y de esta preferencia tan marcada que tiene cierto sector empresarial por egresados de universidades de alta gama y les quiero compartir una anécdota mi primer trabajo fue como becaria de reclutamiento y selección en esta empresa de refrescos que es roja ya saben la empresa de refrescos más grande del mundo y quiero comentarles un poco cuál fue esta experiencia primero cómo ingresé a trabajar ahí pues apliqué en una feria del empleo que se hizo en mi campus en el campus ciudad de méxico que era donde yo este terminé porque yo empecé en campus hidalgo del tec de monterrey y luego hice un cambio al campus que está en el sur de la ciudad de méxico cuando efectivamente mi idea fue que había muchas más oportunidades laborales allá y desde que yo estaba estudiando tuve la oportunidad de formar parte de esta empresa se hacen estas ferias de empleo van cientos de empresas a los campus a buscar personas egresadas de estas universidades y aunque no estén egresadas ya las están contratando como fue en mi caso y apliqué junto con unos 40 o 50 candidatos a alguna posición en esta refresquera ya iba a decir el nombre y bueno después de un proceso aproximadamente de tres meses en el que estuve presentando diferentes pruebas diferentes entrevistas la mayoría fueron en inglés logré que me aceptaran entonces ahí quiero tocar un punto muy fino que es como tal que ahí no fue mi capital social el que me permitió ingresar a la empresa fue el capital social que hizo la escuela por mí ¿sí? las relaciones ahí por supuesto que son de la escuela con las empresas con el sector privado que te dice ¿sabes qué? tal fecha vamos a tener este evento vengan ponen su stand aquí y sencillamente ahí se recluta directamente a los alumnos entonces eso es un punto importante ahí el capital social no lo generé yo si no lo hizo la escuela por mí y obviamente hay una enorme ventaja por encima de otros candidatos ¿no? o sea desde el momento en el que la empresa va a buscarnos a la escuela y aquí y yo siempre me he dicho a mí misma o mejor dicho yo siempre he sido una persona muy aterrizada tengo los pies muy plantados sobre la tierra tengo una conciencia de clase muy clara muy sólida y soy muy realista en cuanto a temas profesionales se trate ¿no? por eso me gusta hablar de las injusticias que se viven allá afuera y desde que yo estaba en la universidad yo me preguntaba ¿seré mejor que cualquier candidato egresado de la UNAM o del politécnico que haya estudiado en la misma carrera que yo? administración de empresas y mi respuesta siempre fue la misma seguramente no seguramente no soy mejor que muchas personas que están allá afuera pero que no tuvieron la oportunidad de conseguir una beca y entrar a esta escuela ¿no? o sea y esa conciencia me ha dado claridad para identificar cuál es el verdadero problema y para mí el verdadero problema es este sistema y esta filosofía que manejan las empresas para aplicar sus procesos de selección mediante factores 100% elitistas porque de inicio antes de que te vean pues es la escuela pero una vez que te ven aún siendo de la escuela que sea aún siendo del TEC del ITAM de la Ibero hay muchas empresas que manejan elementos altamente discriminatorios incluso hasta cómo te ves esto es una realidad las empresas principalmente los corporativos de empresas muy grandes en México manejan filtros que incluyen incluso cómo te ves y esto es algo realmente grave porque no porque alguien tenga una excelente imagen va a tener un excelente desempeño no hay una relación directa entre las capacidades y las cualificaciones de una persona equivalentes a cómo se vea ¿no? entonces toda esta toda esta filosofía tan tan clasista yo la vivo de cerca ya una vez que entro a trabajar a la empresa y créanme que estoy consciente de mi privilegio o sea yo estoy consciente de que tengo una buena imagen y de que tengo una buena preparación pero no por eso me hace una mejor profesionista que otros y no por eso voy a fomentar o a decir que es válido que las empresas hagan esto al contrario es algo extremadamente incorrecto ¿no? yo me encargaba de hacer un primer filtro seguido de entrevista inicial más aplicación de psicometría evaluación de psicometría y yo tenía que entregar un reporte de los candidatos viables hacia las siguientes posiciones para continuar con el proceso y fue sorprendente la primera instrucción que yo recibo imagínense como una becaria sin saber absolutamente nada era mi primer trabajo y me dicen la gerente que era la persona a quien yo la reportaba y me dice Tania para los que no sepan me llamo Tania es me dicen Tai de cariño pero me llamo Tania y me dice Tania vas a tomar en cuenta los currículums únicamente aquellos que sean egresados del TEC del ITAM o de la Ibero entonces en ese momento yo me quedé fría ¿no? o sea ¿cómo? o sea cuando yo empecé a ver quienes aplicaban se aplicaban de todas las escuelas de escuelas foráneas el corporativo está en Santa Fe y acá en la Ciudad de México y pues obviamente el corporativo aplicaban personas de todo de todo México ¿no? entonces de diferentes universidades y yo les dije ¿por qué? y fue como una reacción incluso como como si estuviera yo retando a la autoridad y me dijo ¿cómo que por qué? pues son los perfiles que queremos ¿no? y yo pues es que eso no implica tener un perfil o sea lo que yo entiendo por un perfil es este habilidades competencias este la licenciatura el grado de conocimientos que tenga o sea yo empecé a decir varios elementos que cubren perdón lo que es el perfil me dijeron únicamente de esas universidades a nadie más voy a ver y yo me quedé para todas las posiciones para todas las posiciones de corporativo no queremos a nadie que no venga del TEC del ITAM o del Ibero y nada más o sea no pasaban el primer filtro ni los lazayistas ni la gente de la NAWA QVM o sea y por supuesto ni hablar de escuela de escuelas públicas no no sé si ahora ya las cosas sean diferentes no sé si hayan mejorado sus prácticas en algún otro episodio les voy a contar más a profundidad todo lo que yo ahí viví y aprendí son bastantes bastantes cosas unas muy complicadas o mucha ahí tuve un contacto muy fuerte con la realidad pero efectivamente no aceptaban a nadie que no fuera agresado de estas escuelas entonces nosotros teníamos ahí el control completamente de quién podía tener siquiera la oportunidad de presentarse una entrevista entonces en relación a este video todas las conexiones y amistades directas que haces en la escuela como tal no te facilitan el que ingreses a ciertas empresas es todavía algo más complicado y peor son las mismas empresas que manejan esta barrera discriminatoria como filosofía de atracción del talento esto es una realidad tiene mucho tiempo que yo no estoy haciendo reclutamiento pero hasta hace poco todavía recibo información de personas que en México en verdad siguen sufriendo elementos discriminatorios por las universidades de las que egresaron ahora también haciendo justicia al mérito de estos chicos que mencionan que ahora van a trabajar en Google aquí sí es otra cosa y eso también me gustaría compartírselos yo estoy viviendo muy de cerca en un proceso ahorita de reclutamiento en Google no soy directamente yo pero es una persona muy cercana a mí y está aplicando a Google a las oficinas de Seattle en Estados Unidos y ojo esa es otra cosa sí tengo que reconocer que hay empresas que tienen otra clase de filosofías que hacen reclutamientos procesos de selección súper especializados en que realmente entra el mejor candidato con pruebas técnicas con entrevistas por competencias incluso hay ciertas hay un paso ahora nuevo con estas nuevas filosofías de empresas que son mucho más equitativas donde te hacen entrevistas con un enfoque mucho más social se podría decir para identificar cómo están tus habilidades suaves tu capacidad de interactuar con otras personas tu empatía esto pues obviamente que les comento de esta refresquera tiene ya bastantes años tiene más de 10 años pero obviamente es un contraste muy claro estas filosofías nuevas tendencias de reclutamiento que muestran otro tipo de elementos para seleccionar a los candidatos entonces es verdad lo que dicen esos comentarios lamentablemente hay muchísimos profesionistas en México que ahora están trabajando en algo que no tiene nada que ver con su carrera que están en posiciones aunque sean de su carrera extremadamente precarizadas estoy reconociendo que si la gente que salimos de escuelas privadas efectivamente existe una gran preferencia y a pesar de que los procesos puedan ser complicados para entrar a las empresas no podemos negar que el primer paso fue haber leído Tech de Monterrey en un currículo y saben que es lo más triste que yo tuve compañeros que en verdad no sabían hacer nada yo tuve compañeros que se la pasaron en la peda toda la carrera que reprobaron y reprobaron materias y que tenían la economía suficiente para poder aventarse 6 o 7 años estudiando en el Tech cuando la colegiatura obviamente es carísima y ahora ya los ves trabajando con gobernadores con diputados eso también se da mucho cuando hablamos de estas palancas o estas relaciones es mucho porque hay gente muy metida en temas de la iniciativa pública y pues que no se esperan o sea de repente yo veo a algunos excompañeros que ahora son el brazo derecho de algún gobernador y es sorprendente es sorprendente pero bueno hay muchas anécdotas que compartir al respecto pero si quisiera concluir haciendo referencia al problema que yo realmente veo y es que la mayoría de los procesos de reclutamiento en México se basan en elementos clasistas y elitistas para elegir a sus candidatos se basan en cómo se ven se basan en la escuela de donde vienen y es algo que debemos cambiar es algo que urge cambiar porque en verdad que es una afectación a miles de profesionistas calificados que son elementos valiosísimos para el crecimiento tanto de las empresas como de nuestro país y no se les está dando la oportunidad de poder demostrar sus capacidades y se los digo yo que estudié en una universidad élite a mí me consta que la escuela no define no define la calidad de los profesionistas mucho menos sus habilidades o sus competencias entonces hay que quitarnos de la cabeza que porque alguien viene de una escuela privada hay garantía de que son trabajadores de excelencia que son éticos que son que son o que están capacitados eso es un paradigma y es algo que debemos de cambiar hay que ver más allá del título hay que buscar las competencias y las habilidades que cualquier profesionista puede tener así incluso no haya acabado ni la carrera conozco gente brillante brillante que saben lo que hacen y que son autodidactas que no ni siquiera tuvieron que ir a una carrera para saber lo que saben hacer hoy y van a llegar muy lejos van a llegar muy muy lejos entonces busquemos realmente lo que hay dentro de estos profesionistas más allá de lo que vemos por afuera más allá de una imagen bonita o un título que puede estar muchas veces vacío créanmelo me consta pero bueno amigos y amigas les dejo esta reflexión les agradezco de todo corazón que me hayan acompañado en esta ocasión los abrazo fuertemente y los espero aquí en la próxima esto fue Tai Liberato te cuenta muchas gracias por acompañarme no olvides suscribirte y te espero aquí en el próximo capítulo el próximo capítulo Gracias.